NACIONALES El Parque Central no es solo el Estadio de Nacional Es el tuyo, el mío, el de todos Es nuestra casa, nuestro templo, nuestro orgullo Lo construimos, lo pintamos y lo seguimos agrandando entre todos Porque Nacional es eso A Nacional lo hace grande su gente y lo seguirá haciendo El Parque te vio dejar todo por estar ahí Te vio reír, llorar y alentar Alentar sin parar Hoy, el Parque te está llamando Comprá tu abono y asegurá tu lugar en la historia Es Nacional, es más que fútbol